Así es, ¿cómo están? Después de estar en la Escuela España, nos hemos trasladado hasta el balneario de Santo Domingo, aquí en el Colegio People, Help People, el único local de votación, lugar hasta donde llegó hace algunos momentos el alcalde actual de la comuna, Fernando Rodríguez Larraín, candidato a la reelección por este balneario. Por supuesto que llegó acompañado de parte de su comando político, así como también algunos adherentes, y especialmente su familia, su esposa, sus hijos, su padre y también la diputada María José Hoffman. Después de transitar justamente por el pasillo central de este colegio, ingresó al gimnasio del establecimiento para en la mesa número 11 desarrollar el trámite de votación que lo consagra en forma anticipada, a pesar de que no se abren las urnas ni tampoco se hace el conteo de votos como el primer alcalde elegido en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque no tuvo contendor, no tuvo opositor, y esto entonces le facilitó de todas formas esta elección. Mucha gente ha llegado hasta este recinto de votación en Santo Domingo. Fernando Rodríguez Vicuña, después de recibir los votos, ingresó a la Cámara Secreta, marcó, se demoró algo así como 55 segundos, casi el minuto que deben estar los electores al interior de la Cámara Secreta, para posteriormente ingresar primero el voto que lo consagra como alcalde, que es el voto celeste, y posteriormente el voto de concejales. Una vez que cumplió con este trámite, logramos conversar con él y saber sus impresiones respecto de lo que se viene, porque ya está asegurado por los próximos cuatro años. Aquí está Fernando Rodríguez Larraín. Yo creo que ya vivimos un proceso de respaldo a la gestión de estos 2008-2012, en el momento en que quedé como candidato único. Yo creo que eso fue una muestra clara de una buena gestión desarrollada durante los últimos cuatro años. Luego, la campaña que la desarrollé de igual forma como si fuera con algún competidor, en el fondo mi competidor, cambió a ser la abstención con esta nueva ley y con el candidato unitario. Me esforcé durante todo el mes para lograr que la gente pudiera acompañarnos hoy día y poder respaldar la gestión de estos últimos cuatro años. Y yo, la verdad, que estoy muy conforme con cómo ha llegado la gente. La verdad que los buses que dispuso la gobernación para las zonas rurales venían absolutamente repletos. Y eso solamente un poco refrenda lo que sucedió hace un mes, que es una aprobación a una gestión durante cuatro años muy buena. ¿Señor en algún momento poder ser el alcalde electo aún sin abrir las zonas y contarnos? No, nunca. Sobre todo después de la campaña anterior, que ya todos sabemos lo aguerrilla, lo compleja que fue. Pero yo creo que el trabajo estos cuatro años sin duda que fue relevante a la hora de la decisión de la concertación de no haber candidato. Ahí teníamos sus comentarios. Va a celebrar con la familia, supuestamente lo va a hacer en el sector de Bucalemo, en donde su padre también tiene su casa de habitación. Será con Cordero al Palo. En fin, todo eso va a quedar en incógnita. Pero sí, de todas maneras, lo que podemos confirmar a esta hora con plena seguridad es que Fernando Rodríguez Vicuña, sin que se abran las urnas, sin que se cuenten los votos, es el primer alcalde electo en la provincia de San Antonio, en el territorio nacional y, por cierto, también aquí, para la comuna de Santo Domingo. Es todo lo que podemos informar. Volvemos a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias.